Mírame a los ojos No es motivo de pena Esto que te pasa se sucede a diario Nos enamoramos y al voltear la cara Alguien nos separa Y se lleva todo lo que más amamos No digas más Toma mi corazón Y mételo en tu pecho Para que me lo dejas Si hoy está deshecho Si te llevas mi amor No me dejes tristeza Toma mi corazón Sin ti no me interesa Toma mi corazón Y mételo en tu pecho Para que me lo dejas Si hoy está deshecho Si te llevas mi amor No me dejes tristeza Toma mi corazón Sin ti no me interesa Toma mi corazón Y mételo en tu pecho Para que me lo dejas Si hoy está deshecho Si hoy está deshecho Si te llevas mi amor No me dejes tristeza Toma mi corazón Sin ti no me interesa Toma mi corazón Sin ti no me interesa Sin ti no me interesa No me interesa